Sasha, Benny y Eric unen talento sobre el escenario para darle forma a la placa Primera Fila donde exponen una nueva faceta. Los tres artistas llegaron ayer a Guadalajara y en entrevista exclusiva con El Informador hablaron sobre el material lanzado a la venta el pasado 30 de octubre y que ya se convirtió en disco de oro. Bien, bien, emocionados con nuestra primera fila, andamos ahorita pues de presumidos con un proyecto que nos tienen muy contentos, muy orgullosos de cómo lo ha recibido la banda de lo bien que nos fue también en el debut con Cada Beso en la radio y estamos muy entusiasmados de tener un disco al que estamos orgullosos porque aparte obviamente de la cuestión personal que es muy gozosa y nos llevamos muy bien y nos encanta trabajar juntos. La verdad es que hemos seguido siendo muy amigos y que aunque ustedes no nos vean frente a cámaras estamos juntos, hemos ido creciendo juntos literalmente y todos estos ingredientes hacen que cada vez nos conozcamos más y nos queramos más no es fácil pero no es imposible. A lo mejor lo que yo viví en esa época no me daba para entender ciertas cosas y obviamente la interpretación de ellos y lo que le aporta cada uno a las canciones entonces ha sido un agasajo creo que en todos los sentidos tanto nosotros, arriba del escenario a la hora de jugar como la respuesta al público Te llamo todo lo que fui y estoy perdido y no quiero salir de ti Cada beso se hace eterno en tus labios se detiene el tiempo los lunares de tu cuerpo no los cambiarían no importa todo el universo y en donde estés te seguiré